Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ante las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque aseguró que la pandemia del coronavirus se ha convertido en el mayor reto del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que pidió un consenso para que los países de la región no queden atrapados en el endeudamiento en medio de esta crisis sanitaria. Estas fueron las palabras del mandatario. Y es que necesitamos que después de todos estos esfuerzos que traerán aumentos en el endeudamiento, hagamos una transición para la sostenibilidad fiscal y social de nuestros países. Y eso implica que haya un consenso en el mediano plazo sobre cómo aliviar muchas de las tendencias de amortización de esas deudas para los países emergentes, de tal manera que podamos recuperar crecimiento rápidamente y que eso nos permita proteger eficazmente el desarrollo social. Esa apuesta la debemos concentrar todos para que tengamos un horizonte creíble y que nos permita cumplir las metas de desarrollo sostenible de cara al año 2030. El presidente Iván Duque detalló las medidas que se han tomado en Colombia durante esta emergencia sanitaria, económica y social. Hemos tomado medidas oportunas y prontamente en materia de salud que nos ha permitido tener una mortalidad por millón de habitantes, un número de contagios por millón de habitantes, un número de pacientes críticos por millón de habitantes que nos permite transitar con optimismo más no con triunfalismo. Y hemos tomado medidas para llevarles recursos a más de 10 millones de familias vulnerables del país para que puedan solventar su situación social en esta coyuntura. Y adicionalmente, como país, sumando los esfuerzos del gobierno nacional y también los aportes de liquidez del Banco Central, hemos atendido esta situación con cerca del 11% del PIB en todo lo que son capacidades para atender la pandemia. Ante la comunidad internacional, el presidente Iván Duque pidió unidad para continuar enfrentando esta nueva realidad y así poder atender a la población más vulnerable afectada por la pandemia del coronavirus. Yohana, es toda la información que registramos a esta hora. Manuela Prieto Pérez, Cable.